Camino del sur un día, de repente me encontré un letrero que decía, poblado de Duvergén y visité la ciudad, y me mezclé con su gente y disfruté su amistad, que me brindó noblemente y me bañé una mañana, en el balneario los perros y en el río de las damas hace días placenteras ¡Qué días felices pasé con la gente de Duvergén! ¡Qué días felices pasé con la gente de Duvergén! Fui a la isla Cabrito, aquel lugar fascinante donde el cacique Enriquillo se paseaba desafiante Caminé su tierra llana, disfruté sus arroyuelos sus elevadas montañas, parecen tocar el cielo ¡Qué días felices pasé con la gente de Duvergén! ¡Qué días felices pasé con la gente de Duvergén! Vi sus mujeres hermosas con sus caras quinceañeras sus sonrisas como rosas y un mirar de primavera vi el hombre fuerte y robusto inclinándose en la tierra para cosechar el fruto que cada mano me diera ¡Qué días felices pasé con la gente de Duvergén! ¡Qué días felices pasé con la gente de Duvergén! Niños, mujeres y ancianos, el día que me despedí todos me dieron la mano y qué alegre me sentí por eso cuando recuerdo el letrero que encontré late el corazón ligero recordando a Duvergén ¡Qué días felices pasé con la gente de Duvergén! ¡Qué días felices pasé con la gente de Duvergén! ¡Qué días felices pasé con la gente de Duvergén! ¡Qué días felices pasé con la gente de Duvergén! ¡Qué días felices pasé con la gente de Duvergén!